Y justamente el tema de hoy cuando hablamos de el pasado, el presente y el futuro, pues nos va a permitir que podamos poner nuestra mente en aquello que realmente necesitamos y deseamos. Morela, vamos a compartir por favor la presentación y precisamente habla de en qué tiempo nosotros vivimos, si vivimos en el pasado, en el presente o en el futuro, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces ustedes conocen a alguien o alguna vez les ha pasado a ustedes que constantemente una persona siempre se está quejando de lo que fue, de lo que ya no es, siempre está comparando a cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Habla siempre en pasado, siempre está en el si yo hubiese, si es que yo debí, es que yo pude y se quedan allí. Cuando las personas tienen esto metido en su piel y lo repiten constantemente es porque están conectadas a ese pasado, ¿verdad? Vamos a la siguiente, Morela. ¿Para qué me sirve? Quiero que me escriban allí en el chat. ¿Para qué me sirve estar constantemente conectado al pasado? ¿Para qué es útil? ¿A qué me conecta ese pasado? ¿Ok? Quiero que escriban en el chat y que podamos compartir o abrir su micrófono. Abrir su micrófono. Vamos a interactuar para hacer esta presentación lo más participativa posible para que podamos compartir comentarios. Muy bien, muy bien. Veamos aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué me sirve estar conectado al pasado? Escriban allí en el chat o abran su micrófono. Aquí dice Dulce que no es bueno. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué otras opiniones hay por allí. Vamos a expresarnos, vamos a participar, vamos a hacer activa esta presentación de hoy para que todos podamos tener un aprendizaje. Y estar en el aquí y en el ahora incluye que si yo estoy conectada aquí, estoy presente y estoy prestando atención a lo que estoy haciendo. De eso vamos a hablar más adelante. Muy bien. Por aquí dice Dulce que no es bueno. Entonces vamos a ver la siguiente. Ok. Por aquí dice Sonia, ¿verdad? Ok. Para no cometer los mismos errores, para modificar lo que debemos tomar mejores decisiones, dice Florinda. El pasado no nos deja avanzar, ¿verdad? Para nada me sirve el ir al pasado. Si es para lastimarme, solo puede ir al pasado para ver un momento feliz, un momento de mi vida, para recordarme que debo vivir feliz siempre. Muy bien, muy bien. Me encantan todos estos comentarios. Eso es. Vamos a participar. Ok. Me sirve para aprender de mis experiencias, para impulsarnos a ser mejor. Hay que vivir el presente y el futuro para mejorar. Muy bien, muy bien. Muy bien esas participaciones. Entonces, ¿cuándo sí es útil mirar al pasado? Por supuesto que mirar al pasado también puede ser útil. Depende desde qué emoción yo me conecto con ese pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me conecto con el pasado y con qué frecuencia lo hago? Porque si yo constantemente estoy conectada a ese pasado, entonces probablemente me estoy perdiendo de cosas en mi presente. Vamos a la siguiente, Morela. Entonces, es útil para honrar, honrar, mirar mi historia, mi origen, mi familia, a los míos y honrarlos. Recuerden que yo siempre les digo que nosotros debemos honrar a nuestros padres, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados. Cuando honramos, estamos también de alguna manera agradeciendo. Agradecer. ¿Con qué me conecta la gratitud? La gratitud me va a conectar con mi presente, me va a conectar con lo que soy ahora y me va a conectar con todo lo que tengo ahora gracias a situaciones que sucedieron. Vamos a aprender también de nuestras experiencias, de nuestra historia, hayan sido agradables o no. Tal y como, y voy a tomar, con su permiso, señor José Luis, voy a tomar el ejemplo que usted acaba de poner. Usted es divorciado, pasó por un primer matrimonio. La señora Duby también es divorciada, pasó por un primer matrimonio. Y si ustedes no hubiesen divorciado, no se hubiesen divorciado, a lo mejor no estarían juntos ahora, no se conocieran. Y no serían lo felices que son, porque es evidente que se ven felices que lo manifiestan y que lo agradecen a diario. Entonces, ¿cómo es útil nuestro pasado? Para honrar nuestra historia, mi origen, mi familia, de dónde vengo. Yo tengo que honrar de dónde vengo, ¿ok? Agradecer y aprender de todas esas experiencias que vamos viviendo. Entonces, vamos a la siguiente. Tenemos la hermosa posibilidad de ir al pasado cuando queremos y salir del pasado también cuando queremos, ¿verdad? Porque el pasado siempre va a estar allí. La puerta que abre ese pasado, la llave la tengo yo, la tengo yo y yo la puedo abrir cuando yo quiera. Y la puedo abrir, como les dije, desde la emoción que me genera el bienestar, desde recordar a mis antepasados, desde recordar alguna situación bonita. Y si hay una situación que no fue tan bonita, que fue desagradable, que donde tuve una mala experiencia, yo tengo la posibilidad de abrir esa puerta, de abrir ese candado o cerrarlo. Solamente yo puedo hacer eso. Entonces, quiero que tomen esa reflexión porque nada más nosotros somos la única persona que tenemos esa llave. La llave de poder conectarnos con nuestro pasado. Vamos a la siguiente, Morela. Entonces, qué importante es que esta decisión es mía, ¿verdad? Esta decisión es mía. ¿Y qué pasa cuando nos conectamos al futuro? Aquí voy a hacer la misma pregunta. Vamos a la siguiente, Morela. ¿Para qué me sirve estar conectado al futuro o con qué me conecta? Y quiero que lo escriban en el chat. Voy a abrir el chat acá para ver sus comentarios. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hay allí en el futuro? ¿Qué me genera? ¿Qué emoción me conecta? ¿Qué siento yo cuando estoy conectado al futuro? Ok. ¿Para visualizar dónde quiero estar? Ok, Lorena. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, escríbanme allí. ¿Para visualizar dónde quiero estar? ¿Para qué más me sirve? Estar conectado al futuro. ¿Qué pasa cuando yo estoy constantemente pensando? Disculpa, disculpa Sachenka. Voy a atreverme en nombre de Bexy y nosotros, bueno, entre todas las personas que participen en el chat. Vamos a hacerlo rápido, no micrófono. El que participe en el chat y se ponga dinámico y vamos ahí, Marlin y Morela, si nos pueden ayudar. Todas las personas que participen con las preguntas que está haciendo Sachenka, vamos a hacer un sorteo al final. Ok, vamos a tomar en cuenta las del chat. Vamos a ver, vamos, comencemos entonces. Déjale pues, Sachenka. Ok, muy bien. Ese es un estímulo excelente. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy conectado con el futuro constantemente y eso me genera ansiedad, me genera nervios. Vivo todo el tiempo con un hueco en el estómago, con un malestar, porque todo el tiempo estoy pensando en lo que puede ser o en lo que va a pasar. Cuando estoy conectada desde esa emoción, probablemente eso no me haga bien, no me haga sentir bien, porque todo el tiempo estoy pendiente de lo que viene. Y no necesariamente lo que viene, a lo mejor es algo, es un terreno que todavía no hemos pisado, que es desconocido aún, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los comentarios que tienen en el chat. Ya se activaron por ese chat. Muy bien. Conectarnos con el futuro es lo nuevo, las nuevas oportunidades. Muy bien. Hay que estar siempre pendiente de las oportunidades. Me sirve para planear, sí, señor. Para eso tengo que vivir mi presente. Muy bien. Y accionar. Nada sirve si no accionamos. ¿Ok? El futuro no se puede construir si nosotros no hacemos en el presente lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Para mirarme, ¿qué tengo ahora en qué quiero mejorar? Muy bien. Eso es como ponerse los objetivos, ¿verdad? Como ir planificando qué es lo que quiero. Conoctarme en el futuro me permite vivir en acción porque me motiva a alcanzar mis metas, me llena de entusiasmo. Para ver hasta dónde puedo llegar a través de mi presente. Qué bonito mensaje. Excelente. Para hacer mejor las cosas. Muy bien. ¿En dónde estoy y hacia dónde voy? Para dar lo mejor de mí, sin distracción. Muy bien, muy bien. Entonces, imaginar un escenario muy próspero que nos puede afectar nuestra trayectoria a futuro. Nos ayuda a hacer mejores cosas, mejor las cosas. Muy bien. Me encanta esta participación y todas están muy alineadas con lo que estamos hablando en este momento. Vamos a la siguiente, Morela. Cuando la mente está siempre, y aquí puse en negritas, siempre, en el pasado, en el debí, en el hubiera, en el pude, o siempre, en el futuro. Es decir, preocupado por lo que podría suceder, el resultado es el estrés, la ansiedad, la preocupación y una vida innecesariamente complicada. Nos complicamos la vida cuando vivimos constantemente en ese espacio. ¿Ok? Porque eso nos desconecta de nuestro presente. Vamos a la siguiente, Morela. Bueno, entonces, ¿en qué tiempo está tu mente? Quiero que hagas esta reflexión. ¿Está en el pasado? ¿Estoy conectada siempre con lo que fue? Si yo hubiera, yo debí, yo pude haber hecho, yo pude hacer, yo pude, o estás en el presente, en el aquí, en el ahora, o estás conectado constantemente con el futuro, con lo que crees que va a pasar, es que si no se da, y si no se me da, y si no lo logro, porque a veces lo enfocamos en el futuro desde lo negativo. Entonces, es importante de dónde, en qué tiempo está tu mente, dónde estás enfocada. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Les hago esa pregunta para que reflexionen. Entonces, ¿es posible vivir en el presente? A ver qué dicen allí en el chat. ¿Es posible vivir en el presente? Vamos a la siguiente. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Aquí dice, vivir el presente, es vivir el momento, es algo raro en estos días. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas cosas, demasiados estímulos, muchas responsabilidades, siempre estamos apurados, mucha prisa, ¿verdad? Todo esto hace que nuestra mente siempre, o en el pasado, o en el futuro, nos estresamos, nos ponemos ansiosos. ¿Y qué pasa? Que nosotros no podemos estar pendientes de absolutamente todo, todo el tiempo, porque nuestro cerebro se colapsa. Nuestro cerebro se bloquea cuando estoy en ese estado de manera permanente. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a la siguiente, Morela. ¿Qué pasa cuando yo entro a un centro comercial, a un mall de esos que tiene de todo? ¿Verdad? Entro, por aquí hay una tienda que tiene una música, y por allá hay otra que tiene otra, y a medida que yo voy pasando de un lugar a otro, voy escuchando músicas diferentes, ¿verdad? O sonidos diferentes. Cuando las personas hablan en un sitio que es encerrado, a veces se forma como un bullicio, como un zumbido, ¿no? Como un uuuh, porque todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Entonces yo voy pasando por un local y suena una música. Suena una música que me llevan a mi pasado. A lo mejor me acordé de algo cuando yo era joven. O a lo mejor me conecta con una persona que perdí y entonces me pongo triste. O sea, fíjense lo que pasa. Y aquí están todos esos estímulos cuando yo estoy en un centro comercial. O sea, luces, muchas luces, muchos avisos publicitarios, vallas, propagandas, ¿verdad? Que salen. Hay muchas personas, yo voy caminando y veo que pasan muchas personas cerca de mí. Puede que alguien me roce, si yo me subo a un ascensor, voy a estar con varias personas, ¿verdad? Los olores. Vas a pasar y vas a ver, puedes pasar a lo mejor por un lugar donde tienen flores, donde venden perfumes, si estás en el área de la comida, va a oler a comida. Entonces, qué difícil es concentrarse en un centro comercial como ese, ¿verdad? Donde todo, recibes todo ese estímulo. Entonces, ¿cómo me concentro cuando estoy en un centro comercial así? ¿Cuándo yo vivo en mi presente exacto? Vamos a la siguiente, Morela. ¿Cuándo me pasa eso? Pues cuando yo voy con un fin en mente, es que yo voy a ir a comprar un traje de baño porque voy para la playa el sábado y voy a ir específicamente al lugar donde yo sé que yo puedo conseguir ese traje de baño, ¿verdad? Entonces, vas con un fin en mente, vas a hacer algo específico y a un lugar específico y ahí tú vas concentrado, ¿verdad? Entonces, así como nos pasa en el centro comercial, nos pasa en la vida, nos pasa a nosotros en nuestra vida. Entonces, qué importante es cuando nos dispersamos, tenemos demasiadas distracciones y nos perdemos de ese enfoque, de ese foco que yo necesito tener, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todo tiene solución. Todo tiene solución. Para vivir nuestro presente, vamos a la siguiente. ¿Qué hacemos? Tenemos, necesitamos primero soltar el pasado, dejar ir aquello que no es bueno para mí, aquello que me hace daño, incluyendo a las personas que tú sabes que no te hacen bien. A veces son incluso personas que pueden ser miembros de nuestra familia o que puede ser un vecino o alguien allegado. Entonces, no es que tú no lo vas a ver más, pero sí poner cierta distancia en la cual tú sepas que eso no te va a hacer daño. ¿Ok? Situaciones, experiencias, aquello que no te funciona. Cuando algo no te funciona, hay que salir de eso, hay que soltarlo, hay que dejarlo ir. Vivir el presente, enfocarte en el aquí y en el ahora. Concentrarte en lo que tú quieres y necesitas hacer para lograr eso. Por eso les decía que el aquí y el ahora está conectado con las acciones que yo hago hoy para conseguir eso de lo que ustedes hablaban del futuro, ¿verdad? Si yo no tengo un plan, si yo no hago lo que tengo que hacer, probablemente mi futuro sea algo que a lo mejor no es lo que yo quería. Entonces, no podemos vivir solo de sueños, sino que tenemos que planificarnos, organizarnos, hacer un plan, ponerme metas, objetivos y hacerlas en el presente. Estar enfocado en eso. Vamos a la siguiente, Morena. Entonces, para soltar el pasado, cuando hablamos de soltar el pasado, ¿de qué estamos hablando? Muchas personas cargan en sus hombros, en su mochila, como le digo yo, el pasado de otras personas, incluso de nuestra familia. A veces nos echamos encima la historia de mis padres, la historia de un hermano, y entonces nos, digamos, cargamos ese peso en la mochila que no es nuestro, que no es nuestro. No es tan mal, y lo pueden hacer, soltar ese pasado de otras personas. ¿Ok? Soltar personas, que se te aparezca alguien de tu pasado, no quiere decir que tú tienes que volver a reanudar una relación con esa persona, eso pasa mucho con las parejas, si yo tuve una pareja hace tiempo, entonces dice, en donde hubo fuego, cenizas quedan, eso depende. Si tú le quieres echar agua a la ceniza, eso no va a volver a prender. ¿Ok? Entonces, pasa mucho con las parejas, pasa mucho con amistades también. Entonces, si alguien del pasado aparece y tú no quieres reanudar una relación, o sea, eres libre de elegir, eres libre, acuérdense de la llave y el candado, tú eres libre de abrir o cerrar ese pasado. Las experiencias, todos tenemos una historia, todos tenemos una historia donde puede haber experiencias que no fueron agradables. Entonces, cuando a ti te ocurren cosas y eso se te repite constantemente, hay algo allí que tú tienes que sanar, hay algo allí que tú necesitas sanar. Y el autosaboteo. Si a mí me pasó esa mala experiencia que tuve y yo me quedé ahí en esa posición de víctima y constantemente sigo allí y cada vez que sucede algo yo me victimizo más, entonces me estoy autosaboteando. Eso no me deja avanzar. Por eso necesitamos soltar el pasado. Por eso necesitamos quitarle peso a esa mochila. Ahora, vamos a la siguiente. Veamos esto que está acá. Vamos a poner unas frases de ejemplo. Me he reído mucho hoy. ¿Han escuchado eso? Yo me he reído, uy, me he reído de más. Seguro que esta noche lloro. Me estoy autosaboteando. Ya estoy preparando mi mente para que en la noche yo llore o sienta algo negativo. Y el segundo ejemplo, también me quiero detener aquí. Todo pasado fue mejor. Es que yo me podía ganar un carro. Es que yo en aquel tiempo yo hacía tal y cual cosa y obtenía tal esposa. ¿Y quién te dijo que no lo puedes hacer ahora? Cuando tú vives en esa frase y te quedas pegado allí, ya estoy anulando todas las posibilidades que tengo en mi presente de hacer lo que necesito hacer. Porque ya tu cerebro baja esa Santa María, baja esa puerta y la sierra. Y no me permite avanzar. Entonces, ¿todo pasado fue mejor? Bueno, vamos a honrar ese pasado. Vamos a verlo con amor, con alegría, con agradecimiento y vamos a aprender de eso. Lo que dijimos allí. Honrar, agradecer y aprender de esas experiencias. Vamos a la siguiente. Muy bien. Todas las personas hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, con la información que tenemos en el momento. Entonces, según la programación neurolingüística, todas las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento, con la información que tenemos y tomamos las decisiones en base a esa información que tenemos en el momento. O sea, que nada es casualidad. Vamos a la siguiente. Muy bien. Vivir el presente. Llegamos a donde queríamos. Hay una disciplina, esto es tan importante, que hay una disciplina que se llama Mindfulness, ¿verdad? Que es el acto de estar aquí y ahora. Entonces, hoy vamos a hacer dos ejercicios corticos, muy rápidos, porque ya estamos sobre la hora y ustedes tienen otra reunión. Vamos a la siguiente, donde vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos con estos ejercicios que son maravillosos. nombres, nombres, o sea, lo vas a decir tú allí, no importa que tengas tu micrófono apagado, cinco cosas que puedas ver, sentir o escuchar. Vamos a tomar una respiración profunda. cartera, silla, ventana, bandera, cepillo. Aquí tengo cinco cosas que yo tengo presente en mi entorno. Y el segundo ejercicio que quiero que hagan es que vamos a buscar papel y lápiz y vamos a escribir el nombre. Cada quien va a escribir su nombre con su mano no dominante. Si yo escribo con la derecha, lo voy a escribir con la izquierda. Y si yo soy zurda, lo voy a escribir con la derecha. Vamos a hacer ese ejercicio rapidito para que ustedes vean cómo se concentran en el ejercicio. Ok, y cuando estén listas me dicen. Eso es rapidito, sin estarle buscando mucha belleza a la escritura. Ok, porque sabemos que cuando escribimos con la mano no dominante. Ok, aquí escribieron incluso lo que hicieron en el ejercicio. Excelente, muy bien, muy bien. Por aquí voy a leer algunos comentarios. He aprendido a ver cada experiencia en mi vida totalmente beneficiosa. Cada cosa sucede en el momento preciso, cuando estamos listos para vivirla. Así es. Yo vivo cada momento con agrado y sé que esa situación llega cuando debe llegar. Muy bien, muy bien. Ok, ok, muy bien. Y vamos a poner la última lámina y luego vamos a compartir cómo les fue con el ejercicio. El ayer es historia. El mañana es un misterio. No sabemos cómo va a ser el mañana. El hoy es un regalo. Por eso se llama presente. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Gracias por ver el video.